¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta 777 En mi directo es tu Tycoon y estoy aquí con Willy! ¿Qué tal Vegetta? ¿Cómo estás? Muy bien compañero, a tope Y aquí con nuestros dragones de Komodo, ¿no? Efectivamente, ¡míralos! Sí, sí, son preciosos y de hecho también hicimos osos perezosos o monos perezosos según los quieras llamar, porque parecen más monos que osos ya dijimos en el anterior episodio que está en el canal de Willy y por cierto aprovechamos para comentaros que un pequeño me gustan, nos cuestan aquí últimamente, mucho, oye subís el zoo, subís el zoo, y subimos el zoo y luego, ¿qué leches? ¡Mínimo! 7777 me gusta, sería la leche, pero bueno el caso, vamos a continuar en el día de hoy porque cambiamos el suelo, pusimos nuevos animales y hoy no nos vamos a quedar cortos porque fijaos, vamos a ir a la entrada y estoy echando un vistazo a varias cosas mientras cambiaba el suelo y es que al parecer hay una zona, en concreto Willy, donde digamos que se podía pues personalización general personalizar los bancos, las paredes, los senderos de todo si, 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 mira que te parecen estas paredes observa, las voy a poner en breves, paredes altas mejor mucho mejor, ¿a que si? no, pues no sal, sal, sal a verlas bueno, pues mira, salgo a verlas hombre, ¿cuál es el problema? ah, ya sé cuál es el que se ve demasiado tapado todo, ¿no? se ve muy tapado y... no, 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 eso no nos gusta nosotros nos gusta que se vea bien todo y que digamos, ostras, que animales nos vamos de nuevo hacia la personalización general, perfecto papeleras, árboles, bancos, paredes esto sería, a ver, paredes pequeñas ay, mira, muy altas o paredes de ciudad pequeñas, Willy que son como de ladrillo, oh, que hay muchos más chobol vale, pues ¿qué te parece de ladrillo pequeñito? mira, observa ahí estamos, ¿qué te parece esta? mucho mejor ostras tío, la verdad que queda más chulo bueno, tampoco le creas que hay mucha diferencia, pero está bien, por lo menos lo hemos cambiado un poquito y lo hemos personalizado a nuestro gusto y ahora aquí no acaba la cosa, dirás oh, Vegetta, ¿qué más hay? dime, Willy pues mira, por ejemplo, papelera del desierto uy, no, de playas son más bonitas la verdad que las de playas... estoy viendo un tío aquí que se está meando, se está meando ¿en serio? pues matalo, vale, ahí perfecto y ahora lo que vamos a hacer, Willy, va a ser tenemos las papeleras, vamos a editar más vamos a dejar esto que la gente diga, ostras, parece un parque mucho más hermoso, árboles podemos cambiar los árboles y poner árboles del desierto, aunque los alpinos me gustan tal y como están, ¿vale? y ahora nos vamos a bancos y vamos a poner los bancos azulitos, de playa mira, 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 mira a ver... ¿qué te parece? mira la gente sentada, mira, mira aquí mira estos bancos me gustan estos, ¿eh? sí, como que le dan más color ¿verdad? lo que necesitamos es un lugar con vida y mira las papeleras como son ahora que por cierto están sucias, ahí estamos son mucho más bonitas, ¿verdad? mucho más guays y más estéticas, eh también te lo digo sí, y aquí faltaría el que esto, tío, da toda la pena yo no sé, la gente que tenemos que contratada ahí está limpiando porque le veo un pelín empadados vale, mientras tanto, si os fijáis estamos ganando un montón de dinero, de hecho tenemos 100.000 monedas actualmente así que vamos a hacer publicidad vamos a hacer una investigación del nivel superior ¿vale, Willy? para Facebook, Twitter y demás cositas sí, 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 y posteriormente otra de las cosas que vamos a hacer va a ser echar un vistazo a ver cómo están los animales y yo diría hacer otro nuevo bioma más vale, pero antes, eh, baños vegetal, instalaciones, podemos hacer unos baños vale, pues entonces vamos a instalaciones la cosa es dejar todo bien, entonces instalaciones, perfecto, oficina baños, ¿cuántos quieres? eh, hacer un baño gigante en algún lado aquí ponemos uno, si te pare... mira, aquí donde lo estoy poniendo, no sé si lo puedes echar un vistazo vale, lo colocamos tal que así, es un buen sitio, ¿no? vale, ah, sí, 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 me gusta está entre dos, no ocupa demasiado, perfecto ahí estamos, y si acaso teníamos baños por aquí, si no me equivoco vale, otros aquí, y otros al lado derecho del todo, ¿sabes? como para que... vale, tres baños, perfecto, sí, 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 sí sí, intenta mejorarlo si puedes yo voy mejorando este, baños, perfecto y lo colocamos aquí y a la gente con esto digo yo que estará súper contenta otra de las cosas que me gustaría hacer sería, más animadores oh, pues sí, de hecho había diferentes animales, ¿no? o no sí, por eso teníamos el león, y ahora podríamos hacer otros cuantos diferentes, esto lo mejoramos sí, perfecto, está al máximo este baño ese de por ahí también sí, también está al máximo vale, perfecto, entonces necesitamos el tema de los animadores y voy a aprovechar para hacer, eh, instalación no, ¿qué era? complement... no, puesto entretenimiento perfecto, perfecto, sí señor vale, pues mira, tenemos uy, de oso cuidador de guacamayos guacamayos esto es la leche, vale, quiero un guacamayo perfecto, ahí estamos y en 40 segundos lo tenemos, mientras si quieres, para aprovechar aún más el tiempo lo que yo haría, sería echar un vistazo ya habíamos contratado a todos al máximo a todas las personas al máximo vale, pues mira, falta uno, falta uno, falta uno he descubierto una cosa, vente conmigo si quieres un momento, justo donde estoy vale, a ver, sí editar el puesto, y creo que esto lo pusieron hace poco, le damos a personalizar y fíjate, tenemos espacios de personalización, ¿has visto? a ver, personalizar y aquí podemos construir mesa larga de ciudad mesa alpina banco de playa, ¿has visto? bueno, lo estoy mirando, sí, sí, sí todo esto es nuevo, esto antes no estaba, ¿te acuerdas? pero creo que esto solamente afecta a lo que está alrededor no, no, solo a esta parte de aquí a este comercio de aquí, Willy a ver, dale si, por ejemplo, mira, mesa alpina pequeña claro, claro, y hay diferentes espacios aquí tenemos para otro tipo de mesa, por ejemplo, yo que sé vamos a coger la máscara a ver, aquí a la derecha del todo mesa de playa, bueno, 100 dólares que están todo lo mismo ¿has visto? aquí ponemos otra sí, sí ah, vale, la veo, la veo, la veo, sí en el desierto, ahí estamos, aquí metemos otra y esto imagino que gracias a esto podremos poner el precio todavía mucho más alto mira esta que guay ponemos esto, ¿has visto? esto es, el gax este es con un montón, ¿eh? sí, 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 está súper chulo, esto yo no sabía que se podía hacer y en el otro, oh, y macetero pequeño pues mira, este mismo para dar un poco de correctivo, ahí estamos ¿qué te parece? queda muchísimo mejor, ¿eh? de verdad que he estado viendo como ha ido la evolución y queda mucho, mucho mejor, ¿se pueden añadir más cosas? eh, no, ya he cubierto todos los huecos de al, eh, todos los huecos de al menos este lugar pero, se pueden también los otros y ahora cambiar el precio, yo creo que alto ¿sabes? sí, sí, sí yo creo que merece la pena, ¿no? si ahora mismo estamos aquí a tope que menos que subir un poquito los precios para que lo gocen oye, la gente está muy feliz, muy contenta y no paran de subir los visitantes y aprovechando esto, yo lo que haría sería intentar mejorar otros puestos si tenemos opción de personalizar este, ¿no? por ejemplo la hamburguesería seguramente la hamburguesería uy, ahí has estado atento, eh venimos a este lado se viene, se viene, y acuérdate, por favor, que luego coloque Willy, sí, mira, espacio de personalización, perfecto que luego coloque el animador, ¿vale? que acabo de de poner, vale, esto por aquí un macetero venimos a este lado, vamos a poner mesas ostras, qué chulo está esto, tío vale, ponemos esta mesa muy chiquita de comercio vale, ¿qué estás haciendo mientras? estoy mirando lo que está cambiando vale, esto por aquí perfecto, construimos vale, vamos a hacer alguna de estilo... mira, muy bien, además, es que según lo pones la gente ya parece sentada y en plan como súper integrada en todo, eh sí, 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 y es que este sitio tiene un montón de cosas la verdad que este sitio muere un montón porque hay mil opciones mira, un banco para que se sienten sin más ostras, ahí estamos ahora ponemos aquí una mesita en plan supercookie, por ejemplo uy, mira, esta sí, azulita está guay, para cambiar un poquito y por... ah, no, que hay otras dos esto era un banco nada más, eh, lo que has puesto sí, sí, un banco, ahora vamos a poner mesas, si podemos mira, esta mesita... sí, pon mesas, pon todas las mesas que puedas esta mesa para que se sienten y coman, ¿verdad? sí, sí, es que en cada mesa está todo lleno y en los bancos no hay nadie vale, vale, y esta... y puede ser con sombrillas, mejor y con sombrillas, pues si la quieres con sombrillas Willy, la ponemos con sombrillas ahí lo llevas, y faltan dos y otras dos es que flipas, eh vale, vale, una moradita vale, y una si podemos, la vamos a poner verde vale, eh, esta sí, perfecto ahí lo llevas, compañero pues ya no puedo modificar más, porque están todos los huecos cubiertos y flipas, eh, eh, se nota muchísimo, mira, sal cuando puedas y mira la diferencia sí, 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 lo estoy viendo ahora mismo, está mucho más chulo esto aquí, a la gente, eh, estoy están sentados aquí felices y contentos ay, que... le gustan muchísimo las que tienen sombra, eh si te fijas, sí, sí, lo que vas a hacer va a ser dejarlo ya en perfecto estado, ahí estamos y continuamos hacia el puesto que hemos dicho antes del animador aunque, perdona que te corte, yo lo que haría sería poner eh, los baños gratis sí, sí, no están gratis eh, bueno, está en bajo este y los nuevos no sé en cuanto están vale, todo gratis si puedes ponerlos todo gratis, todo gratis y yo mientras tanto voy a comprar el puesto de entretenimiento que hemos estudiado de... uy, de qué era ah, sí, 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 de guacamayos Willy ah, espera, 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 guacamayos ¿dónde los vas a poner? pues, en algún lugar alejado del de leones para que no estén ahí haciendo conflicto los unos con los otros vale, mira, aquí podría ser un buen sitio a ver si suerte y se une, se une perfecto, mira Willy al lado de unos baños además y perfecto el lemur rufo vale, justo lo que queríamos, un lemur de esos y aquí los baños personalizar oh, ¿y se puede personalizar el este de entretenimiento? ostras, no, pero el baño sí, Willy ¿ah, sí? sí, 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 el baño sí se puede personal... ya está, se puede ponerse una cosa, pero ponla si puedes vale, ¿qué pongo? pues, yo qué sé, una mesa yo he puesto un árbol en este caso ¿cuál lo has puesto en el de ahí al lado tuyo? sí, personalizar, mejorar, voy a mejorar el animador este al máximo, si podemos vale, mejorar, sí, perfecto y... ya está y ahora, y ahora voy a echar un vistazo exactamente como la interacción un segundito, se viene, se viene interacción interactuar, ay, la chica que mona, mira, mira, mira uy, se me ha puesto en la cabeza, Willy ostras, como es buena, tío uy, no, aquí se puede venir una miniatura guapa perfecto, muy guay voy a interactuar de nuevo, a ver si cambia la animación por echar un vistazo, ¿sabes? a ver si suerte, y la chavala tiene diferentes shows venimos aquí, y soy su fan bueno, seguro hayan enseñado al guacamayo no, pues el guacamayo siempre hace lo mismo, vale la misma animación, se me pone en la cabeza, y me caga vale, pues ya está, Willy podemos continuar no se pueden poner distintos, eh, aquí has dicho, ¿no? en la personalización de aquí, ¿no? mmm, ¿dónde? aquí, en el entretenimiento no, ahí no, ahí no me da la opción, vaya no lo habéis visto al menos y aquí tampoco, a ver, personalizar, es que eso de personalizar no lo habíamos hecho antes, y la verdad que se hace cuanto menos curioso, vale, pues nada, aleatorio pues está bien así, voy a echar un vistazo a ver si esto mejoramos perfecto, no habíamos mejorado la estatua del oso, Willy vale, 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 pero ahora ya está mejorada perfecto, y por último personalizar, y no podemos enseñar nada nuevo vale, pues el parque ahora mismo lo tenemos por encima de la mitad de sus posibilidades, y ahora yo no expandaría más hacia los laterales, sino a lo largo, ¿sabes? vale, 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 es decir detrás del oso, dices, ¿no? sí, pero voy a echar un vistazo, a ver, un momento que por cierto no lo he enseñado a los leones, que poco a poco están aquí cada vez más grandes, uh y teníamos interacción con los leones para lavarlos, ¿no? eh, no, eh, teníamos con los elefantes con los elefantes, perdona, venimos aquí lavamos animal y venga, que se viene, ahí estamos uy, ha crecido no, hay uno pequeño y uno grande ah, vale, entonces al pequeño estoy diciendo vale, pequeño vale, ahí le damos cañita, uh, al pequeñajo seleccionamos animal ay, no sé a quién le estoy dando pasan de mí cosa mala, ahí lo llevas oye, todos los idiomas están bien, ¿no? todos están bien, porque ahora como tenemos esto automáticamente el ¿cómo se llama? tenemos automáticamente puesto el, eh, ¿cómo se llama? las instalaciones, los conserjes los conserjes pues esos son los criadores, eh, ahora como están todos a nivel 3, pues son unos cracks y no hace falta hacer prácticamente nada vale, lo que sí que vamos a hacer va a ser, ya que estamos a aprovechar para el paisaje, colocar por ejemplo pues cosas un poco de decoración ¿no podemos colocar árboles sin más? sí, sí, se puede, se puede, se puede, eh ¿en dónde? eh, te vas a las... árbol tropical, vale, 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 lo tengo aquí vale, ok, pues ah, no, 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 no jardín tropical, pero árbol, esto es para colocar también, animales, ¿sabes? flamenco, quiero un flamenco vale, quiero un flamenco, Willy ¿puedes ponerlos? se me ha antojado, lo estoy investigando, ya ves que si lo puedo poner vale, y mientras tanto, ¿qué desafíos tenemos activos? pues tenemos fotografías para la web eh, un patrocinador eh, lleva cualquier animal a nivel 15 y suéltalo, no, no eh, la cría de elefante vale, una foto sí, ese es, la cría de elefante africano hace una foto tenéis 20 segundos ostras, 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 vale se viene, ahí al fondo por favor, por favor, por favor a la foto, ahí estamos ya me han dado el desafío eh, sí, nos lo han dado vale, 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 lo tenemos ahí lo lle... me llaman el investigador, ahí está ostras, igual tengo una foto de la jirafa, que flipas, eh super bonita es hembra, Willy que curioso, eh oye, y los machos salen con... tenemos algún macho vamos, nivel 22 antílope ese es muy tuyo, eh vale, vale mientras tanto, ahora justito tenemos el tropical vale, un momentito, venimos aquí sabes que haría yo? no, cuéntame quitaría la estatua del oso, la movería hacia un lado y pondría yo un bioma gigante lo veo pero antes, estoy viendo una cosa atento, atento, atento atento, que estoy viendo una cosa que aquí puede encajar super bien, se viene vale ostras, perfecto Willy y venimos aquí pues ahora lo verás, animales adoptamos nuevo animal mono capuchino donde, donde, de donde? de pecho amarillo que todavía no se puede no, al nivel 24, no? si, si, lo vamos a dejar así, no voy a meter nada porque vamos a meter este sitio, va a ser el sitio de los monos capuchinos, vale? genial, me parece genial lo dejamos ya asignado, acuérdate que aquí no vamos a meter nada simplemente lo dejo colocado porque queda mucho más bonito y si que es cierto que donde el oso yo metería eso que has dicho tu he quitado ya la estatua ah vale la has quitado ya, perfecto dices en ese hueco de ahí enfrente si yo la estatua incluso si me apuras la pondría un poquito más para acá pues muy bien, te apuro, te apuro sabes porque es como una plaza no, no, ahí me parece genial eh entonces al menos que una o dos puntos y sirve como transición y ahora un bioma grande pero de que lo quieres aquí se viene aquí se viene porque puede ser casi nuestro último animal como quien dice vale, bueno la barrita va más o menos tal vale, a ver no tenemos ninguno polar ni praderas y polar no me deja poner eh tundra, bueno tundra vale tundra, tigres, osos pero no hay nadie que tenga tres estrellas no, pero luego dentro de osos posiblemente haya uno que sea tundra ¿sabes lo que te digo? amigo, vale voy mirando a ver cuál es a ver, escucha escucha dentro de tundra osos si mira si quieres yo voy a investigar tundra mientras voy investigando tundra grande que no da igual porque nos cuesta dos mil cuatrocientos tenemos cien mil dólares es decir, no vamos a perder nada mientras lo investiga dos minutos me queda y a ver si es suerte y dentro de tundra podemos poner algún animal interesante estoy viendo que la gente comida y bebida le faltan complementos y variedad de animales no entiendo, vale, comida y bebida ¿varidad de animales que dice? otro puesto de comida y bebida no entiendo, a ver oso polar tenemos osos polares oye, aquí en bebida no hemos puesto vale, pues osos polares que vamos a poner y un momento personalizar Willy, aquí no hemos puesto nada aquí no me salía tío que cosa más extraña, sabía como buggear el juego vale, entonces dime como osos polares el único es el oso polar que hay que investigarlo cuando termines de investigar lo que estás investigando vale, ¿quieres que lo pongamos ahí? no, no, no lo estoy viendo ¿de dónde? no, 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 que digo que si quieres que viviese osos polares ¿tenemos osos normales? si, 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 me gusta ahí, eh ¿te gustan los osos polares? vale, pues en un minutito podremos activarlo, porque luego dentro de esa habría que pensar donde poner a los chimpancés los chimpancés los que nos confiscaron si pues no lo sé estoy viendo pradera antilopes hipopótamos vale, ya está ¿qué estás haciendo Willy? eh, ¿qué te parece si movemos esto? vale, y ahí ponemos y ahí ponemos los osos polares eh, sí o sea, lo suyo sería que cupiesen dos, ¿no? no van a entrar, eh vaya, vale, movemos a los osos si y ponemos los osos polares y los osos polares ahí en medio, vale, lo veo bien o sea, es que nada más entra la gente y diga ostras, que tienen... la novedad del zoo, la novedad del zoo que se vea que no es como, o sea, es que el zoo cambia, que pueden venir una vez al año y después vuelven otra vez y cosas nuevas exacto, osos polares se viene nos vamos a tundra y en un segundito se viene uuuu ostras, ponme nomás ¿enorme, no? muy, muy grande vale, ese lo puede dejar donde estaba Willy lo puede dejar, estaba bien donde estaba eh, te muevo este, ¿no? eh, sí el africano, eh, sí, el del medio el del medio, sí eh, exacto, ahí lo has dado mucho ponlo un poquito más, a ver si cabe este vale, espérate, tengo una idea a ver si así lo puedo meter la puntita por aquí vale a ver, a ver, un momento, estamos pegándonos uff, chaval o... eh, pero necesito que comunique con el principio es que no comunica uff vale, lo puedo sí, porque no hace la unión con lo que nos gustaría que sería a ver, un momento Willy eh, no... ¿y si los pone medianos el bioma? no lo hemos estudiado todavía a ver así, eh, pones un momento en algún lugar un poquito más alejado aquí vale, espérate que no entra este a ver ahí, sí, 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 ahí ponlo a ver vale, perfecto si yo pongo este mmm, voy a intentar que comunique también con ese es que es complic... ah, oh vale, atento que comunica con cuatro sitios vale, escúchalo sí, 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 sí y nos da un espacio aquí en medio vale, porque también comunica con la entrada y aquí en medio tenemos un espacio para otro que sea estilo plaza que de hecho el que hemos colocado antes y no lo hemos usado, que creo que es este eh, animales no hay ninguno, vale, perfecto pues lo movemos se viene de hecho hay un par, eh, incluso como? que habrían incluso un par ahí si estoy viéndolo, que igual este lo podemos poner aquí pegadito y metemos otro si quieres justo en medio vale, perfecto, sí, 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 sí a ver si nos da, vamos a ver si nos da esto vale, que sería este movemos para que no queden tan apilados ahí por lo menos aquí vale, atrás no, pues se deja ahí y ahí metería tu piedra pocha vale, atento igual la piedra de Willy va a valer pa' algo y la vemos nada más entrar, míralo aquí entra y todo ahí está, la piedra pocha de Willy nada más entrar que la veamos perfecto pues ya está, comunicado, oye, así mucho mejor, eh ha quedado, ha quedado muy bien, eh realmente ostras, que no se ve los oh, que se tienen que ver por este lado vale, vale, vale por aquí se ven, pero por el lado ese no oh, que movida, vale, vale atento, que se vienen animales a adoptar animal nuevo y nos vamos a los osos seguro que hay leones polares y todo no, no los hay, no los hay que los he visto bueno, míralos, mientras que estás investigando los osos polares vale, oso polar, inicia investigación, tundra y... vale, pues tundra perfecto, y sí oso polar, adopciones, perfecto y mientras tanto voy a echar un vistazo y tú, Willy, ¿qué haces? estoy aquí viéndolo desde arriba vale, ¿y qué te parece dónde está colocado? es que mira, mira abajo, es decir, aquí hay un fallo que igual lo tenemos que solucionar más adelante pero como que por este lado no se puede ver sabes, por este lado de aquí que habría que girarlo, ¿no? sí mientras que vienen los osos puedes girarlo pues sí, vamos a probar aunque me encantaba la comunicación que había ahí ahí, ahí, ahí a ver sí, sí, ahí sería lo ideal pero, espérate la piedra esa me molesta, gracias joder, la piedra hasta el final va a estar dando por saco macho vale, esto por aquí oh, 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 varias comunicaciones, perfecto a ver mira esta, se comunica con varias vale, y tenemos espacio para uff sí, 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 mira, ya verás ahí caben, ahí caben cositas sí, caben sobre todo al lado izquierdo he visto un hueco ahí, chaval, que parece hecho a posta espérate, espérate, espérate o no pongas nada ahí y acercamos los osos ehhh la plaza del oso, o el oso normal no, la plaza del oso no, los osos de verdad vale, pues esto lo dejo donde estaba a ver, acércalo oso mover, aquí a ver, uff, uff uff uff, uff uff, uff uff, uff, uff vale, pues a lo mejor tu idea era mejor, a ver sí, 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 yo creo que mi idea no estaba mal encaminada a ver, movemos, perfecto y nos lo llevamos justo aquí y sería una plaza muy bonita que por cierto, no sé por qué ahora, ahora comunica aquí no comunica con nada tío, que extraño es esto, eh uy, espérate que aquí, si no me equivoco aquí se podría poner, vale aquí se puede poner, perfecto mira, míralo, míralo, míralo comunica, vale, bien e incluso tenemos un hueco para otro, si queremos ahí que nos daría, eh, y tu piedra pocha la ponemos, vale mover a este lado la piedra pochita de Willy aquí, perfecto bueno, no, mejor no, Willy chaval, tu piedra es que hace cosas muy extrañas, vale la movemos a este lado, la piedra pochita uy, tampoco tan mal, eh no queda mal ahí, eh, tampoco no, no, pero tenemos ahí un hueco que flipas con la piedra, gracias a la piedra, he hecho un hueco que flipas ahí sabes que sobraba ahí podemos colocar otras cosas, vale, de momento haremos una mejor distribución colocando cosas aquí donde faltan que se podría meter ese oso perfectamente y ahora, mientras tanto, ya sí que sí desde aquí se ve todo, vamos a colocar a los osos, así que animales adoptamos animal nuevo, y al menos un osito, antes de despedir el episodio me parece lo suyo, vale vale, y cuál quieres pues, dime nombre Calvin, es pequeñito y bonito lo queremos vale, queremos también bueno, flamencos flamencos, animales adoptar animal nuevo vale, nos vamos hasta los osos aquí se viene, oso malayo no, 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 oso polar tenemos a Olive, nivel 3 18.000, nivel es ese Olive, Olive, que es una niña vale, y es un bebé o es otro bebé una cría, sí, sí, es una cría ostras, lo estoy viendo ahí al fondo vale, este idioma habrá que personalizarlo también elementos, no me acuerdo de todo esto vale, vale, construimos un comedero de pescado para los osos, claro está perfecto, ahora necesitamos también eh, construir si, necesitamos un este de limpieza, que este va a ser el suyo perfecto, mejoramos sí vamos a intentar mejorarlo de nuevo, mejoramos sí perfecto, ya está nivel 3 y ahora que más podemos colocar aquí, construir ya no más, no, y ahora sería algo de interacción para que jueguen ¿sabes? vale, sí, sí elementos, interacciones ah, mira aquí construir interacción, construir y necesitamos que sea de osos interacción de manguera le vale a los osos, vale lo tenemos y aquí podemos poner a lo mejor de darle de comer o sensorial no sensorial uy, va a chocar le ha liado vale, un momento jiji, le ha liado aquí Willy un momento compañero elementos vale, interacciones se viene esta sustituir por interacción chimpancés osos es que sólo le podemos dar a los osos para este tipo de interacción vamos a dejar esta por dejarlo ya está ahí estamos y ya está Willy ¿esta cuál es? ¿cuál es la que vas a dejar? he dejado la de interacción eh... con las manos y tal aunque los osos no se puede ah ¿sabes lo que te digo? uy, mira que se está bañando aquí Willy mira lo que bonito me molaron un montón eh cuando son crías sí, sí, sí son preciosos atento que viene la foto la foto finish quietecito y se me va Willy ay, que se está quieto ahora oh, por cierto había una forma de verlos que era dándole la A animales del animal oh, chaval aquí se viene nuestro oso polar y otro nivel veinticuatro el capuchino de pecho amarillo madre mía también tenemos ya tiene para tu siguiente episodio Willy pues nada yo creo que este va a ser el momento perfecto para dejar el capítulo de hoy mirolo, 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 chaval y el próximo día continuaremos con más cosas de hecho lo que vamos a hacer ahora al terminar este capítulo será una pequeña distribución un pelín mejor y posteriormente veremos que también falta porque necesitan felicidad del hábitat así que tendremos que mejorarla con algún elemento donde puedan jugar que sería importantísimo y ya el próximo día pues dividimos esto mejor o lo gestionamos mejor y continuaremos con más huele compañero aquí donde los osos despedimos este episodio como siempre decimos un pequeño me gusta pues agradece mucho y nos anima un montón porque estamos avanzando en cada uno de los episodios y no estamos fallando de momento ningún día cosa que a ver si podemos mantener y siempre y cuando vosotros sigáis apoyando que os pedimos siempre que participéis que no cuesta nada nos anima mucho y es una forma de saber que estáis valorando el trabajo que hacemos diariamente de nuestras series que tenemos juntos y en solitario dicho esto un besazo muchas gracias y nos vemos en el siguiente web gameplay chao chao adiós